¿Qué son los microorganismos que se trabajan en el laboratorio? ¿Qué hacemos con ellos? Seleccionamos cepas nativas que puedan ser control específico contra larvas de insectos, como en este caso una bacteria, Bacillus thuringiensis, en este caso virus, que puede matar a insectos si quedan colgados por las propatas y en este caso hongos. Como pueden ver en este insecto ya creció el hongo fuera de él. Estos mismos organismos los tenemos de este lado de forma presencial. Aquí en esta área tenemos hongos, ametarris, un anisople, aboveria baciana y algunas bacterias, B.T. y serracia marcesensis. Estas son específicas contra insectos. Aquí de este lado tenemos algunas larvas que son infectadas por hongos. Una larva infectada por bacterias, donde ya mermó el movimiento. En este caso por otra bacteria que hace que se vea enferma la larva y cambie de color. Por otro lado también tenemos, en el laboratorio contamos con cultivos de mosquitos, en este caso son larvas que se utilizan para probar nuestros insecticidas o nuestras cepas que nosotros aislamos. En este caso son larvas infectadas por nematodos y aquí algunas cepas de aislada de bacterias ya probadas que tienen función. En este microscopio estamos enfocando algunos nematodos. Estos nematodos son específicos contra estas larvas. Si podemos ver, aquí están los nematodos que estamos enfocando. Y por aquel lado tenemos a virus dentro de células de insecto. Esos trabajos también se llevan al extranjero, se presentan al extranjero. Este es un póster que se presentó en un congreso internacional en Francia, donde se generan virus recombinantes con mayor virulencia contra insectos. En este caso, a este virus que es el granulovirus de tricoplusia ni, se le insertó una proteína verde fluorescente para marcarla, para etiquetarla a aquel virus que va a ser recombinante. Este cuando infectamos alguna larva va a florecer los puntos. Este es un segmento de la larva que florece y a esta larva ya tiene un virus que se le integró una toxina que aumenta la virulencia natural de una cepa silvestre.